Pasa un año ya y parece que ya se nos olvidó todo lo que encontramos, ¿verdad? Todo lo que encontramos. Hay que actuar también con equipos de trabajo que tengan identidad. Integren sus equipos con ciudadanos. Ciudadanos limpios, todo nuevo, nada viejo. La gente votó porque estaba harto de eso, estaba harto. Hay dos años para recuperarnos, para formar un escenario de transformación, de transformación. Tenemos que hacer gobiernos donde nuestra característica es que seamos diferentes. Gobiernos sencillos, humildes, con vocación de servicio. Y la planeación estratégica es la esencia de un gobierno que piensa para gobernar. No siete regiones, treinta y dos regiones en el Estado. Porque hasta hoy ha habido siete regiones. No, hay treinta y dos regiones. Acá en la capital hay seis regiones, por lo menos. Acá donde se falsificó la modernidad, donde se hicieron obras suntuosas para falsificar la modernidad. ¿Cuál es la deuda social con las juntas auxiliares, con las colonias populares? Hoy que termino la ruta que llevé de ir a muchísimos informes en el Estado, voy a empezar una ruta junto con Claudia, la voy a invitar a que vayamos a las juntas auxiliares, a las colonias populares, porque el gobierno del Estado va a hacer obras en las zonas pobres del municipio de Puebla. Ahí voy a estar, ahí es mi compromiso, allá es mi compromiso.